hola a todos bueno pues aqui estamos en otro capitulo de los sims los sims, minecraft los sims cállate y bueno pues aqui estamos entrando a nuestro mundo tarda demasiado vale osea por eso hemos empezado que ha pasado con el niño gótico cacho madre mio os habéis vuelto locos vamos a tomarlo es la hija de es el hijo de eva vale vale esta en pausa digo quien era este y es cacahuete pobrecito ya ni reconoces a tu hijo mira fresa sabes que fresa es la favorita de todo el mundo si porque no lo se fresita fresita es la favorita de todo el mundo tío pero que le has puesto a hacer deberes vale si si que acaben los deberes mas remian los adultos si que estamos ahi se parten bragotas adios y yo que tengo pues comete el plato de tu hija toma ya que te parece hombre pobre kiko pobre kiko tío no a que se duche y eso tío ah ya va ya va el si vale mira como esta esto el que ah el bater bueno arriba hay otro baño en caso de que se caigan que suban ya lo hemos liado ya me pone a reparar que lo hago yo ah vale a robar cartera venga repara mujer yo he ido a subir muerme bien denme una chiqueta luego tendras que ir a usarlo uy pero si lo acabo de limpiar no la has arreglado vale vale mermelada ha terminado el trabajo adicional de hoy coño mermis si te lo has puesto a hacer trabajo adicional si pues vaya hombre así es una niña lista sabes a ver donde esta mermis es que fresis no puede hacer no puede hacer todavía fresa ha terminado los deberes muy bien mira mira y caca uy caca esta aqui hijo mio te tienes que ir a tu habitacion quitale el robot de ahi eso es lo que pasa pues que lo ponga por aqui por aqui aunque luego puede caer mejor diga no puedo pasar mira ya ha acabado muy bien perfecto que digo yo que tiene un poco de sueño caca eh y luego dormir y fresis ande va no 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 fresis fresis no aqui no puedes dormir hija quieres ir a dormir a tu cama abragotas yala jejeje es mas chola que le habia dicho pues ahora dueme en tu cama tonto yala ya estan los niños dormidos mermelada como esta pobrecita super cansadita y hay que ducharla si luego que se duche a que se despierta es que mi chica tiene pero porque no duerme es que tiene los conocimientos si ya lo sabes pues te duermes no le cortes el sueño que esta estudiando gordi abajo porque se han encendido las luces que hacen adios a las 3 de la mañana tio pinta hombre pinta gana dinero o tendre que robar carter que le pasa a caca cacho caca contrólalo porque tiene sueño con referencia me vas a pintar durmiendo mujer podríamos traer a toda la familia y que los pintes pues no con referencia no no porque no hay nada bonito si solo yo pero estoy tapado cuadro abstracto mismo caca ya esta venga a dormir ah le esta subiendo la barrita verde claro adios adios se ha tocado la leche quien nos ha tocado el niño retarde pero como te has comio el robot venga a duerme caca madre mia si esta gordito venga no nien las chicas no nien pobre maria díaz decía que tirásemos ese oso que lo había tocado el niño gótico no pobrecito lo de maria que le da pena ven venga que pueden dormir hasta no nien hasta todo el mundo durmiéndomelo yo tío claro tío ese que tienes el horario cambiado teque porque no hacemos antes de crecer ha molestado el gato porque no hacemos antes de hacer crecer a mermelada si que sea chica de sobresaliente o de matriculado no lo que sea aquí claro por eso estamos haciendo tarea adicional si si tenemos que hacer eso y en cuanto sea chica de eso la metemos a la adolescencia aunque empezaran a gustar en los chicos i corazón me le hicieron el chico que si tendré que matar a mitad del padre i hay que vigilarla ahora una obra maestra muy bien perfecto tienes que vender muchas mas de esas venga Ahora has comido gourmet Dios mío Siempre es lo mismo, ¿eh? Sí ¿Esto? Salta y boca de pollo Venga, familia Y es viernes, el domingo no podemos ir desconcierto a la familia ¿Por qué no quiere hacerlo? Pues no nos apetece, ¿vale? Y podemos comprar ya el cubo de basura que nos da dinerito Cuando tiramos las cosas, cacho Sí Cómpralo ¿Ahora se va a poner? Ya se ha bugueado la nevera Jope, no me digas Sí, sí Sum, sum ¿Tienes WhatsApp? Se ha bugueado Pues hija mía, a ver, ven tú Que no, que no, tampoco Que no, tampoco ¿Ves? Ya ha dejado de pintar y encima no va Otra vez con este Pues nada Eh, ¿qué hacemos? Tenemos una pizza ¿Y aquí? Función saborizante Instalarle la función saborizante Para que tenga la comida súper sabor Pero con esa, ¿no, hija? Está, tenemos aquí al pavo hablando solo Ah, no puedes Porque tú eres la experta reparando Sí Preparar Pues para la No, si podía hacer gourmet ahí, ¿no? O necesita las cosas De la nevera Claro, supongo que sí No, mira A ver, prueba Mira, ves Ah, no lo cobra Y no lo hace Y ha comido en mal estado Anúlale eso Anúlale Pero ya está Ya se ha anulado Y encima me gasta la pasta el tío El tío no, el juego Y no tenemos ni comida Tranquila, yo la arreglo, dame Eso es mierda Es que necesita cogerlo todo De la nevera Mira Pues mira Eh, las clases de melada empiezan Ojo, se despierten Que las clases de melada empiezan en una hora Venga, juego, tonto Pero la otra vez Se puso bien Cuando salimos del juego Totalmente No fue hostilioso ¿Sí? Sí Así que ¿Sí? Sí Ah Para, yo manejo Cuidado Pon en pausa Haz Despertar a los niños ¿Esto qué es, tío? Que hagan lo que quieran, mis hijos Que no Que dentro de una hora Se tienen que ir a A estudiar Que ellos saben despertarse, cacho Uno se queda durmiendo ¿Por qué? ¿Iban tarde? ¿Por qué? Porque un niño gótico tonto Le puso un babero rojo No, no O rosa Pues que se cambien de cole ¿Sí? Vamos a hacer pausa Venga Vamos a hacer pausa Venga Tira comida en mal esto Vamos a ver No No te hace ni coñetro, cacho Tienes que salir del juego, cacho ¿Sí o qué? Sí ¿Sí o qué? Sí Me cago en el juego de los... Pues, oye Pues preparamos... Pedimos una pizza Pedimos pizza, venga Pero escúchame Casa Contratar un servicio ¿Qué te pasa? Ya sé que tienes hambre, tío Pero ¿por qué no sacas el móvil? Ya Pizza domicilio, va Pizza de queso ¿Y luego las podemos guardar? Yo qué sé A los niños Que sí, que sí Tú piensas que no llegará A ver, Mermis Oh Deja de dormir Que tiene que ir a hacer todo esto Venga Venga No, que está miándose Sí, ella lo hace todo a la vez A ver Que se va a miar en la lucha Venga Corre, Mermis A ver, ¿dónde está Fresis? Fresis ¡Despierta! Me cago en todo Venga Que no tiene comida Que no tiene comida Pues A ver, no venga la pizza ya Haz lo que quieras Y caca Despiértalo ya Caca Y al baño de abajo, tío Corre Madre mía Me pones Me pones nerviosa ¿Quién? Tú ¿Por qué? Con el ratón Hago lo que quiero cuando quiero Mira Mira Tiene hambre ¿Me pones a hacer comida? Por favor Que sí Que ya hemos pedido la pizza Gorda Mira con tus bragotas Somos iguales Mira Esta ponla que se vista Porque luego dicen Que se va al colegio A en bragotas Somos unos cachos No estos dos, tío Ella me queda hablando solo Adiós hija Ponte las bragotas A ver Que dile a que se vista ¿Qué no quiere? ¿Ella quiere ir así? ¿Qué pasa, tío? ¿Han traído la pizza ya o qué? No lo sé No Todavía no llegó ¿Quién es este? Está inspirada Cacho, está inspirada ¿Quién? Fresa Hostia, mi gat A ver de sueños Corre A ver de sueños Iba a ir al colegio Claro, déjalo Pues no, no Tienes que ir al colegio, mermis Ah, pero Fresis Ah, sí que está Mira la pizza ahora Me cago en Dile al Keco Que la recoja, ¿no? Sí ¿Ves cómo está vestida? Venga Hola Me traes la pizza, guarro Coge la pizza Venga, nada más Mira, ¿y los otros qué, hijo? Los otros dos hijos ¿Qué haces? A lo mejor no va al colegio todavía Cuch Que no, ¿de qué? Empiezan todos a la misma hora A lo mejor no Míralo A las ocho Clase dentro de tres días Vacaciones disponibles de tres días ¿Por qué? Ah, porque acababa de crecer No tengo ni idea ¿Y una mermelada? ¿Va a casa de esta clase? Ah, mira, mira, a ver Está haciendo pipí Y en cuanto haga ya pipí Ya se va al cole Déjala mear No cago nada el tiempo Venga, a ver, mermis Que estás haciendo súper genial en el cole Súper genial Son 25 pavos Gracias, hombre Venga, a comer todo el mundo Ahí está muy bien Venga Coger una porción Dame el ratón Ya estamos ¿Por qué? Pues que sepas que le digo Que me traía una chica Y decía Alessa, deja más el ratón A Keko que lo hace mejor que tú Pero me estás volviendo nerviosa, ¿vale? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Pues yo no he hecho nada? Si estabas jugando todo tranquilo Nunca me ha dejado jugar Venga, tú vas a coger pizzas No Aquella que se vaya al cole Tú no, cacahuete Tú ensalada, gordo Madre mía Y a ver, si le digo que lo guarde ¿Lo guarda? No Bueno, no sé Sí Aquí, todos comiendo pizzas Así lo guarda Y no se pone malo, ¿sabes? Cacahuete pililote Tío, le sube la barrita Con todo al cacahuete, macho Hombre, porque es nuevo ¿Qué hace? Y la quieres solo para ti, cacho Te sientas y todo No, en la nevera no va a mirar El director va a pasarse por clase Todos tienen que mostrar un comportamiento ejemplar Y abstenerse y de interrumpir Por desgracia El chaval que se sienta detrás de Mermelado Ha decidido oponerse a tirarle cositas Decirle que pare ¿Quién te crees que es ese cabrón? ¿Quién? El niño gótico Tiene que morir Decirle que pare Para ya o me chivo El niño hace un gruño con ella Y se lo lanza Pero falla y acaba robando los pies de la profe Por una vez es otro quien se mete en líos Mermelada se va de rositas ¡Toma! Desgraciado Muérete con tu cara de gótico Oye, y... Ah, que se ha ido a... ¿Qué hacen? No sé Ah, deja que pase a Neti Oh, pobrecita Que viene todo el día así Se va a perder la amistad Ya nada Hola ¿Pero qué va a ser Cacahuete? No sé ¿Y este qué hace a embragotas aquí? Estoy en mi casa, ¿vale? Hago lo que quiero Cacahuete, ¿podrías hacer unos ejercicios? No, 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 Cacho Otra vez Deja al chaval gordo El chaval es gordo, es gordo Cacho ¡Mira ese! ¿Qué hace? Cacho, se nos va a pudrir la pizza ¡Que se pudra! ¡Que no va a la nevera! ¡Entérate ya! Las niñas, ¿qué? Cuando vengan tendrán hambre ¡Pido otra pizza! Dios mío De mi vida y de mi corazón ¿Y si compramos otra nevera? A ver Cacahuete Tú Has hecho ya Podríamos dejar esto colocar en el mundo, tío Y Y que tenga su sitio Cacahuete Ahí ¿En el suelo, Caca? ¿No puedes hacer tareas adicionales? Pues no te vas a quedar viendo la tele, Copón A mí me da igual ¿Dónde estás? Pon la Caca Experimentos ¿Tú? ¿Por qué estás sobando, Cacho? A ver ¿Qué se parece que estoy ligando con la vecina? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué Cote y Lucía aún no se conocen? Ah, esta es Anne No sé quién es Lucía ¿Quién es Lucía, tío? La que habrá pasado por ahí Mira, adquirida ¿Ves? La guarda el exceso Mundo de la programación Las parábolas y los jaques mates Pero no dejes que se le suba la cabeza Ah Mira, tío Tú haz experimentos Pero no quemes la casa, ¿eh, Copón? Que no me fastidia ¿Dónde están los detectores de incendios? En la cocina, ¿no? Sí Mira ahí ¿Qué tú? Usa este código montón Para gestionar tu sistema de las personas En caso de incendio U otro accidente industrial Hace falta un techo Uy, este me mola, Cacho Pero es muy feo Y muy grande Vale Pues nada No veo nada Como se te rompa esto Me cago en todo cacahuete Con tu cara de cacahuete Cacho, deja de ligar con esta Si estoy hablando en grupo Pero no sé con quién Lucía ¿Y quién es Lucía, tío? Ahí está Eh, hola, niña Ah, creo que sí Es esa Lucía Ah, Lucía Que yo creo que van todes Mira Ni, ni, ni No le caes bien ¿Qué pasa? No No Ni, niña Ah, ja, ja, ja Hola, colega ¿Qué? Cacho, que no te pongas coqueto con esa Pues mira A que la mato Se pone súper coqueto, tío Aunque sea mi amiga Bueno, ya me voy a hacer pesas La única amiga que tengo Y te la ligas, tío Sí Yo flipo Mira la mía Se está haciendo pipito Ay, qué piste No, niña Pues ahora es lo que tienes que hacer, ¿no? Vender esto Sí Ah, y ponla a escribir Que quiero que practique escritura Y que siga escribiendo No, niña No, niña, chaval A ver ¿Sí o qué? Sí Pues entonces ¿Por qué no hacemos que escriba ya directamente? Es que no ¿Libro de género? ¿Todavía no? No No Pero estás un poco cansada Deberías hacerte un café listo ¿Esto qué le queda para ponerse malo? Cuatro horas En cuanto lleguen Oh, pobrecita mermelada, tío Está asqueada Diversión está En el cual le han comido Ya ¿Has visto tan pre... ¡Has visto! Mira, mira cómo me miro Bueno Estoy más bueno que yo, ¿vale? Es que Madre mía No se puede estar más bueno, ¿vale? Madre mía, tío Hola, moreno ¿Tienes novia? Madre mía Uh, qué mirada tengo, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, pierna, pierna Cuádrices, cuádrices Me cago Ay Ay Que no puedo Venga, venga Cómo suda el tío Venga, sube Sube, guarro Que llevas tres, macho Que no es para tanto Encima se pone contento Un poco más de pecho ¿Esto qué es? Apágalo Está todo el día encendido Ya está Ya ha hecho sus pesitas Ya está contento Energía Ahora puedo adormir No, ahora una ducha energizante, tío ¿Para qué? Si aún va bien de ducha Sí, pero tengo que ducharme Pues ya aprovecho Pero no te sube la energía ¿Y tú cómo estás? Para aquí haciendo Una barrita ¿Un caca? Experimentando Experimentando Venga, va Sube de nivel, caca Que tienes que sacarnos de pobres Con tus ingenios ¿Qué miras, tío? Ah, aquí va a mirar A lo mejor le ha sacado sangre a alguien Y lo está mirando ¿Te imaginas? Está normal Ay, mira ¿Quiere ser vacioso con fresa? Ay Porque es hermana Sí, es hermana Pero tiene la misma cara, cacho Bueno Casi Mermi está muy ten Pobrecita Siempre le hacen cosas, sí Por nivel de diversión bajo, claro, tío Está súper aburrida la pobre ¿Ya te has duchado, tío? Sí ¿Qué pasa? Sí Tiene hambre, corre Pienso en Lucía Y en conocer mejor a Cacahuete Corre, a ver si comete pizza Venga, come pizza Que si no se va a poner malo Vamos a poner el gordo Es como ¿Puedes llamar a comer? Ay, qué gracia Claro, para que vengan todos a comer Y así le hacemos una foto Mira, quiero hacer un cuadro de coqueteo A ver, ¿dónde está Cacahuete? Nivel 2 Muy bien, muy bien ¿Qué puedo hacer? Jugar a juegos de aritmética Muy bien, Cacahuete Adiós Venga, voy a llevarme bien con Cacahuete ¿Qué es? Conocer mejor a Cacahuete Tenemos más opciones en amistoso Vamos, voy a preguntarle ¿Fresa ha vuelto de clase? A ver, ¿cómo está Fresa? Notables Y en sobresalientes Igual podría centrarse en eso Vale, vale Mi Fresita está vacilona Mira a su hermana Ay, pobrecita Mi Mermis Ah, pero está vacilona Sí, pero es que está súper aburrida, ¿eh? Sí, sí Ven a bailar, tío Ven a bailar, tío Vea la tele No, que baile, ¿eh? Vale, vale ¿Eso le sube a la diversión? Claro ¿Y Fresa cómo está? También Ponla que baile con ella Bailar Aunque tenía un poco de hambre, me parece Sí, podrías ponerla a comer Llamar a comer o lo que sea Y que coman todos los que tengan a ver Mira, 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 mira Mira a las hermanas ¡Mira a las hermanas! ¡Toma! ¡Toma! Mira, mira Ah, ah Jugar en barras paralelas y practicarme en un ordenador ¡Motricidad! Mira, mira, mira Cómo bailan las hermanas Toma, mira, mira a Bermis Toma, 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 toma a Bermis Mira a Bermis Mira a Bermis Mira a esta también Y dice ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora se me está ocurriendo una historia genial De un oso Mira cómo mira a sus hijas Hostia, yo quiero bailar con ellas ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Ah, conoce mejor a este, ¿no? Pues estás comiendo Ya, en su mesa Bueno, va, los chicos ahí juntitos, ¿no? Y luego tienes que dormir Que estás como a... Sí, yo quería bailar con ellas Mira la diversión ¿Has visto la diversión? Sí Venga, baila mucho Creo que se va a poner mal a la pizza ¡Venga, a comer! Llamar a comer No puede No, no puede Llamar a comer Venga, deja de... Deja de escribir un ratico ¿Qué hace? Comer Ah, claro Otra vez Y esas dos, ¿no? ¿Quién llama? Hasta que no pares Núria López Cancela ¿Qué? ¿Quién es esta? No sé Hasta que... Ponlas que pare de bailar Al chaval, al chaval Lo tenemos aquí muerto de asco ya, tío, tío Está triste y todo Por mal... Por... ¿Maldad? Interactuar con un 6 malvado Se deprime ¿Pero qué malvado? Por... Su padre le ha hecho algo Ya estamos ¡Que le has hecho al niño! Su padre le ha hecho algo Cacho Que le has hecho al niño Seguro, eh Seguro, seguro Es que vamos Estoy convencidísimo Venga, cacho Que tenemos que hacer que... Que mermelada sea de sobresaliente Para de bailar Y para de bailar Y los a comer todos Sí, que ya están divertidas Venga Que no caben, tío Venga, cacahuete Nivel 3 Alexa, aprendí la receta del Ritje ¿Por qué estás haciendo cócteles, cacho? Venga Comer rápido Que se acaba la comida Y no tenemos nevera Ahora Hostia, ¿y se acabó? Sí Justo, eh Pero porque el Kiko ha repetido dos o tres veces, tío Es que ha hecho pesarse, eh Tengo hambresita Tengo hambresita Esto lo tiras casi No se pudre ¿Qué me pasa? Que estoy reventado de sueño Ponlo a dormir Aquí, Kiko Podemos hacer el ñiqui No, no, deja, deja Deja, deja Que la mía se queda preñito Me tienes desatendido Luego no te quejes de que ligue con otra Escucha Vamos a ponernos A hacer los deberes Sí Y sobre todo mermelada Mermelada que Que haga trabajo adicional La mermelada sí puede hacer Que haga trabajo adicional Y luego podemos ponerla a estudiar Que quiero que sea de De sobresaliente Y ya le hacemos crecer a Mermis Mira, Mermis se ha puesto aquí Muy bien Fresis está aquí Fresis lo va a hacer ahí, ¿no? Sí Sí Perfecto Mira, está hablando con Con Kaka Y Kakao te está jalando A ver Raisi de los adultos Lo que no incluya Moverse Quejarse de padres No ¿Qué te vas a quejar de padres, hijo? Mira, mira Es que es más guapa Fresa, tío Conocer mejor Así son los Así son los humanos Así son los padres Así no hace deberes, el chaval Mira, se ha cambiado De sitio Que se relacioné con su hermano Pobrecita Mira, ¿ves? Ya está Este se ha puesto A dormir aquí Y huele mal el chaval Hijo mío Hijo de una ducha Y luego Te duermes Y ahora le digo Arriba Que duerma Y acaba No, no, no La tarea adicional Pobrecita Que tiene sueño Venga ya No, no, no Que haga los deberes adicionales Y ya la dormimos Venga Venga Mermelada Que tienes que ser de sobresaliente Cachondona Es que me encanta Que Frisa Vaya embragotas Todo el día Cacho Me cae genial Ahora va vestida Ahora va vestidita Porque ha ido al cole Higiene Tiene que darse una ducha Cuando acabe Sí Muy bien Perfecto Ha acabado también En toda la eurudita Muy bien Mermis Mira que guapa Mermis Muy bien Está incómoda Pobrecita Tiene sueño Ahora cuando acabe Ya se lo has dicho No, ahora cuando acabe Que se dormirá Tú tranquila Tú lo que tienes que hacer Es limpiar la casa Mujer No ponerte a bailar Que tiene más cara Tiene hambre ya Podríamos pedir otra pizza Mermelada Ya A dormir 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 Que ya duerme Ya lo tiene en cola ¿Ves? Que esta muertecica Que hace fresa abajo Dormir Que estaba duchando Ah, es verdad Venga, las dos A sobar Que cacahuete está sobando ya Venga Uy Uy, uy No, 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 no A ver Todo el mundo está durmiendo Menos a Alexa Oma Eres la vampira de casa Tío Ahí sí que puedo hacer comida Mira, mira Mira, mira Vamos a robarles Mira, hamburguesas Siete horas Pero no puede guardarlo ¿Tienes WhatsApp? Pon la cámara Venga, Alexa, corre Corre, guarrillis Corre, mujer Mira, mira, mira Hola Vengo a robaros las hamburguesas Hola, es tuyo o para mí Bueno, me lo llevo ¿Qué hace? Ya verás Cómo es tonta Mimi Alexa y Sara Hola, ¿qué tal? Pues, eh Ah, pues sí que se conocen Ah, pues ya lo acompañamos ¿Ves cómo no puede guardarlo? Lo deja ahí No, ya verás Dile que goma ¿Se hizo la oración? ¿Qué? En grupo Come, come, hija ¡Adiós! Des no puede guardarlo Sí Pero lo podemos llevar ahí ¿Guardar? ¿No? No Pon el modo constructivo Y lo llevamos ahí Con la manita Que eso no se puede Que sí ¿Dónde mierda está? ¿Ves? No me deja salir de aquí Vale, pues dale normal Dame No Cacho, dame No Dame No Con la manita ¿No puedes? Dame Que no va a guardarlo Sí, lo guarda, mujer Ya verás Mira, es Esta es tonta, Alexa C Hombre, te he dicho No lo guarda Vale, sí, pues vamos a Podemos hacer en la parrilla ¿Para qué? Eso sí que no lo podemos llevar, ¿no? Que no puede guardarlo Que no va el... El... Eso no entiende Es que la pizza tampoco la podíamos guardar Ay, aquí hay unos patos Dios mío Mira, mira, mira Dile que duerma y haga cosas Y que haga pipí No piensa hacer pipí ¿Where the fuck estoy yo? Por ahí Ah, que ya estoy perfecto No, no ¿Qué vas a hacer? Hacerle todo en los foros para... Hostia, tío Me sabe mal llevarme mal con cacahuete Por ser malo yo, eh Déjalo que duerma el chaval Tú aprende a escribir No, a programar 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 Piratear Modificar Fondos fiduciarios tenorio Venga Vamos, que co... ¡Has robado cartera por internet! Mira dónde habéis dejado el plato Aquí detrás de la vela Para que nadie lo vea, tío ¿Qué cochinos sois? Mira eso ¿Eso qué es? Pues caca Lo que se tenía que limpiar Ah, es verdad Pues tú estás ahí Y yo estoy aquí pirateando súper feliz A ver Abajo pirateas Hablando con amigos Porque estás loco Vale O sea Mira, pirateos en tu cara Son las doce de la noche Son la una La una Pero si fueran... No es oscuro Ah, vale Dios mío Si estás loco Si le pasa más tiempo hablando Que pirateando, tío Vale Que ya las tenemos pirateados 112 Oh, pues ponle que programe No, no Lo que hay que hacer es tirar, tío Es tirar esto Limpiar Y esto limpiarlo también, tío No, cuando le ponen limpio normalmente lo limpian todo ¿Sí? El mío no Porque está medio loco Y ahora me tengo ¿Podrías ir también a explorar el espacio? A ver si nos encontramos con un... Lo que tengo que hacer es comer Pog, sirve de una ración ¿Dónde vas, Keiko? Ah, vale Que está limpiando esto Sí Uy, mira cacahuete, cacho Relacionate Que no, es que se odian Por eso ¿No es que cacahuete es buena gente? ¿Ya están despiertos? Tienen hambre Pobrecitos Vale, vale, vale Pues entonces Vamos Somos los pobres del barrio, eh ¿No puedes llamar a comer? Sí Llamar a comer Cancelo esta Llamar a comer Porque esto todavía está bueno, ¿no? Sí Dentro de una hora y cincuenta y ocho ¡Venir todos! ¿Vienen o qué? Creo que no, eh A lo mejor está muy lejos Ah, sí, sí, sí que van Sí que van, sí Cacahuete va el primero ¡Mira, que me ha soltado el gordo! ¡Sí tiene hambre! ¡Oye, fresa, qué! ¿Tiene hambre? Pobrecita, despiértala Fresa está dormida, tío Sí, tiene hambre Despiértala Corre, ve si dile que... Es que se va a poner mal Antes de poder comernos esto, eh Venga Corre antes de que se ponga mal a comer ¡Comer, hijos míos! ¡Que somos pobres! Ya no quedan Incómoda, ¿por qué? Porque quiero hacer pipí Ganas de hacer pipí No te mees, eh, fresa Corre, sí, sí Que se mea encima Mira qué bonita imagen Todo el mundo Menos a lesa ¡Sí, hemos robado! ¡Sí, sí, hemos robado! ¡Qué fuerte, verdad! ¡Qué mamola! ¿Qué? Cacho, dile que haga pipí Qué bien los estoy criando, tío Sí ¡Sí, me estás haciendo vudú! Sí Serás mala persona Para que hagas el ñiqui ñiqui, mujer Venga, corre a hacer pipí Deja de hablar Y deja de comer Corre ¡Corre, fresita! ¡Corre, chiquitina! ¡Corre! Y yo estoy Yo estoy enfadado ¿Por qué? Por ser un loco Para brotas ¿Con quién has hablado? No, está normal Este lo que tiene que hacer Es ducharse Y mermelada Mermelada está perfecta Ahí comiendo Voy a Voy a llevarme bien con papá Tratar de tranquilizar ¿Qué voz decida? Venga No estoy Enfadado No entiendo Tengo esto, esto y esto Mira que respira Respira No, no, no Mira Vale, me pondré buenísimo Mira cómo fuera Me ha calmado La mía está incómoda también Qué buena es mermelada, tío Dime que tire esto A ver si nos vamos a confundir Al que con Tirar comida en mal estado o algo Preguntar por estudios Y pues le voy a expresar admiración Mira Mira con todo podrío, tío Pero porque somos pobres ¿Dónde está una mujer? Que no bailes, Alexa C Que no bailes, tío Ya tengo una ducha Ah, no, no podemos ¿Quién está? El cacahuete Ese está arriba, hija Que tenemos dos baños Somos ricos, ¿vale? Das una ducha fría Que está coqueta Así le das una Un capricho Muy bien Venga, chicos Pararte de estas cosas Y hay que limpiar esto Huele fatal Tirar Venga Seguimos hablando Con mi mermelada yo Estás incómodo Claro Con la mierda al lado Para parar de hablar, hijos Mira, mira Es mermelada la que limpia la pobre Porque a veces lo has hecho con ella Cacahuete puede jugar En las barras paralelas No Deja el vudú, Keiko Oh, Dios Estoy mojado Limpia eso también Mermelada ¿Cómo está? Energía En serio Si se ha despertado No hace nada Estamos comiendo sobras, tío Es que flipo Pero si la mermelada Se tiene que ir al cole, ¿no? ¿O qué? Espérate A ver si tiene... Ah, no Que es sábado Perfecto Perfectísimo Vale Porque nada Pues entonces Podríamos hacer una excursión Irnos todos juntos Cacho Ah, no Que llevamos 34 minutos Pues en el siguiente capítulo Podríamos hacer una excursión familiar Sí En los cuatro Sí Digo los cinco Que ya nunca cuento a Caca Pobrecito Siempre le has dicho cosas a Caca Mira, tontada Como te he hecho vudú Venga, Cacho Día, dios Venga Vale, chicos Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo En el cual tenemos que robar comida para poder comer Sí A ver si ya la próxima vez que entramos Pues ya va bien esto Porque vamos Siempre aquí con las cosas Así que nada ¡Bechis! Adiós Adiós, humanos Y mataremos al niño gótico Tranquilos Adiós Adiós